Un parapentista de nacionalidad francesa perdió la vida al caer a la altura del peaje La Uribe del municipio de Bucala Grande, al parecer el hombre perdió el control de la velocidad. Otro hecho como este se registró hacia el mediodía cuando dos polacos perdieron el control del parapente en zona rural de Trujillo. Gracias a la acción oportuna de los bomberos, estas dos personas resultaron ilesas.